En 1986 la supercomputadora de la NASA era el equipo de mayor procesamiento en todo el mundo y se usaba para simular el flujo de aire alrededor de un objeto, algo que hoy en día se puede calcular con cualquier computadora hogareña. Sin embargo, las supercomputadoras siguen existiendo para cálculos complejos relacionados con la física y la astronomía o para el procesamiento de Big Data. En estos casos siguen siendo enormes habitaciones en donde miles de procesadores se conectan para funcionar al mismo tiempo. Las unidades para medir la velocidad de los cálculos son ahora en teraflops. Generalmente, una computadora que esté entre las primeras 10 más rápidas del mundo opera en alrededor de 10 petaflops. Esto quiere decir que realiza unos 10 cuadrillones de operaciones por segundo. La cantidad de información que maneja es ciertamente difícil de imaginar, en especial cuanto más grande es la máquina. Actualmente, es China quien se adjudica la supercomputadora más veloz, seguida por Japón. Son aparatos de más de 30 petaflops, capaces de realizar cálculos complejos que son usados en ingeniería y desarrollo militar. Pero existe un punto intermedio entre las computadoras de escritorio y las supercomputadoras. Se llama overclocking y es la posibilidad de llevar las computadoras caseras hasta el extremo. Y lo que estamos haciendo acá se llama overclocking, que consiste en subir la frecuencia de los componentes de la computadora. El procesador, tarjeta de video, memorias. Y de esa forma, obtener un mejor rendimiento. Nosotros estamos usando como método de enfriamiento el nitrógeno líquido. En lugar de usar los ventiladores o los sistemas de watercooling de las mangueritas con agua. Al usar nitrógeno líquido, te permite trabajar a temperaturas bajo cero. Porque el nitrógeno se evapora a menos 196 grados Celsius. Entonces, de esa forma, nos da un margen mucho más amplio de overclocking. Esto básicamente se hace para que la computadora rinda muchísimo más. O sea, por ejemplo, el procesador que estoy usando es un Intel Core i7-6700K. Que trabaja nominalmente cerca de los 4 GHz. Y lo estamos haciendo funcionar a 6. Entonces, ahí ya tenés de entrada un 50% de rendimiento extra. Lo mismo con la gráfica. La gráfica es una EVGA 980Ti Kingpin. Que trabaja nominalmente a menos de 1.4 GHz. Y estamos trabajando cerca de los 2 GHz. Las memorias RAM, lo mismo, son HyperX. Trabajan nominalmente a 3.000 MHz. Y estamos trabajando a 3.700 MHz. Todo eso se va a ver reflejado e impacta directamente en el rendimiento de la compu. Si vos jugás a los juegos, editás video o lo que fuera, el rendimiento se va a disparar. ¿Viste cuando vos prendés la compu que te dice presionar la tecla suprimir para entrar al BIOS? Bueno, ahí dentro del BIOS es donde tenés todas las opciones para hacer overclock. Frecuencia, voltaje. De ahí manejás todo. Y después los retoques finales se los das desde Windows. Desde la utilidad de la tarjeta de video o de la placa base. O sea, porque esto es overclock extremo. Pero vos podés hacer overclock con tu sistema de respiración por aire o por agua. Y ganar rendimiento extra sin invertir dinero. No solo hay una comunidad, sino que hay una liga mundial. Hay una página que se llama www.hdoublebot.org donde todos los que hacemos secto de manera profesional como yo, hobby, amateur, lo que fuera. Vos podés inscribirte y rankear. Sería el ATP de tenis, pero de esto. Donde tenés ligas nacionales, regionales y la liga mundial. Estar en el top 20, como todo. O sea, lo más difícil es llegar. Yo actualmente estoy rankeado número 12 en el mundo. Lo que no es poca cosa por la región donde estamos. Los productos son caros. Pero lo más difícil es arrancar. Hacerte conocido y que las marcas te den soporte. A mí nadie me enseñó nada. Yo lo poco que aprendí en la facultad, que no la terminé la carrera de sistema. No me enseñaban nada de esto. De hecho, por eso dejé. Porque me aburría. Y no soy muy ameno al estudio. Pero empezando, yo por lo menos empecé leyendo mucho. Rompiendo mucho. Porque vos cuando tenés el material y no tenés la forma de explotarlo, tenés que empezar a incursionar. Y esa es la parte divertida, pero la parte cara. Después de una vez que te haces conocido, las marcas empiezan a fijar en vos y quieren trabajar con vos. Pero el tema es llegar a esa instancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!